Hola que tal compañeros en esta ocasión les vamos a dar un tip para todos los que cuentan con un CK100 o piensan adquirirlo, cuantas veces nos ha pasado que vamos a programar un carro por primera vez y no encontramos el conector OBD2 en el vehículo, el CK100 tiene una opción que nos permite ubicar gráficamente donde se encuentra el conector OBD2 del vehículo, para eso nos vamos a inmovilizador y escogemos el vehículo que vamos a programar, vamos a poner como ejemplo un matiz, el matiz es un Daewoo Chevrolet, nos metemos ahí y buscamos en la lista matiz, ahí está, antes de dar enter presionamos F1, inmediatamente después presionamos F3 y nos aparece un dibujo con una flecha, esta es la flecha, esa flecha nos indica la posición en la que se encuentra el conector, el CK100 viene con aproximadamente un 90% del gráfico donde se contiene el OBD2, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo un Corsa, nos vamos a opel y escogemos Corsa, recuerden F1 después F3 y nos indica la posición del conector OBD2, espero que les haya gustado este tip, nos vemos en MSC Cursos y JMC Rajeos, hasta luego.